¿Acaso no tienes ningún respeto por la gente que te educó y que te envió a la escuela de este pequeño? ¿Qué hemos hecho para merecer esta actitud de tu parte? Abuelo, si hay alguien aquí a quien no se ha respetado, esa persona soy yo. ¿Qué significa eso? Nunca te hemos ignorado. Han objetado todo lo que he hecho hasta ahora. No les importaron mis sentimientos ni mis deseos, abuelo. Siempre he estado reprimido. No, tomé una decisión por mi cuenta por primera vez en mi vida y estoy muy contento con ella. Estoy feliz con eso. No creo haberme equivocado. Ahora, por favor, que se respete mi decisión, aunque sea una vez, y aprueben mi matrimonio. No puedes esperar que apruebe lo que has hecho así como así, hijo. Entonces, veo que no vas a aprobar a Didem como tu nuera. La hubiese aceptado si ella hubiera venido a mí en primer lugar. Pero ahora me es imposible apoyar este matrimonio y aceptarla, hijo. Perfecto, entiendo. Entonces ya no hay motivo para que yo siga viviendo aquí.